Taiwán realizó el martes ejercicios con misiles que simulan la intercepción de combatientes y municiones enemigas. El ejército taiwanés disparó misiles Sky Boat 3 de fabricación local y Patriot 2 estadounidenses desde su base de Yupeng, en el sur de la isla. Es la primera vez en más de una década que se permitió la presencia de periodistas en la base, que es sede del Estatal Instituto Chumshan de Ciencia y Tecnología, especializado en el desarrollo de armas. El ejército indicó que el principal objetivo del ejercicio fue aumentar la efectividad general de combate de la fuerza. Taiwán ha incrementado de forma sostenida su capacidad defensiva en los últimos años, con grandes compras de armas y el aumento de su presupuesto de defensa para invertir en reformas militares y la fabricación armamentística. Los ejercicios tienen lugar en momentos en que China, que considera a Taiwán parte de su territorio, ha intensificado la presión militar con el envío de drones, aviones de combate y buques navales alrededor de la isla.